Es un momento de mancomunión, es un momento para relajarnos todos y todas. El Chavo Fux se queda presente en este momento, está de hecho en la pecera del operador de este programa, para poder presenciar y relajarse. Se suma también nuestro invitado, que en instantes lo entrevistaremos, es Marco Caponi. Marco, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás relajado, no? Muy bien. Bueno, ahora te vas a relajar mucho más, porque está el doctor Julián Marini con Vamos a Calmar. Esto es una receta, Marco, para el trajín de la vida cotidiana a mitad de semana, por eso los miércoles. ¿Doctor? Hoy, hoy vamos a escucharnos. Ajá. Vamos a escuchar a nuestro interior. Sí. Hoy vamos a oír esa voz que proviene de nuestro lugar más profundo. Ajá. Suena un rin-rin etéreo. Sí. Suena un rin-rin cósmico. Atiendo. Hola. Hola. Soy yo, Juan Carlos. ¿Y tú qué pretendes, pequeña voz interior? No entiendo la segmentación. Pero la puta, ¿cuánto voy a apagar de luz? No lo sé. Respiramos nuevamente muy profundo. Nos relajamos. Vamos a intentarlo una vez más. Soltamos nuestras extremidades, flojitos, y volvemos a escucharnos. Suena un rin-rin etéreo. Suena un rin-rin cósmico. Y atendemos. ¿Aló? Hola. Soy tu niño interior. Qué fantástico. Hola, niño interior. ¿Tú qué deseas? El agua. Elemento vital y fantástico. Tengo pileta. ¿Cuánto me va a doler? No lo sé. Vamos una vez más. Respiramos. Nos relajamos. Soltamos nuestras extremidades. Y volvemos a escucharnos. Suena un rin-rin etéreo. Suena un rin-rin cósmico. Atendemos. ¿Olís? Hola, Roberto. Soy yo. Tuyo reprimido. Tu lado oscuro. Oh, aquel que está pero no quieres dejar ver. Oh, lado malvado. ¿Qué tienes para enseñarme? Tú, que eres parte de mí. Conocimiento, Roberto. Conocimiento. Oh, lo quiero. Dámelo todo ahora. Mira, conozco a un pelado de Bernal. Se llama Cholo. Por tres lucas te toca el medidor. Tarifa subsidiada forever, papá. Oh, no. Oh, no. No quiero caer en la tentación. Cagón. Vete. Vete de aquí. Ah, de cagueta. Vete de aquí. Enmudece de una vez. Y déjame tranquilo. Y déjame respirar. Y déjame en paz. Y deja que mi mente se despeje de cualquier tipo de cavilación o tribulación. Y le diga a mí y a mis compañeros. Que no importa cuánto vayamos a pagar. Lo importante es que vamos a calmar. Son momentos difíciles. Hay muchas dudas. Hay muchas preguntas. Del Cholo igual. Ah, te lo paso. Así que bueno. Un poco de calma. Total, ya te la pusieron. Chao. 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 Sean. Chao.